La policía ha acusado a 27 taxistas de Sevilla de formar una organización criminal después de que la pasada semana nueve coches de la firma Cabify ardieran en un incendio intencionado. La guerra entre el gremio del taxi y los coches de alquiler con conductor adquiere así una nueva dimensión en la capital andaluza. Según publica el país, los autores del fuego rociaron con gasolina los vehículos aparcados en una casa rural, pero tras prenderles fuego cerraron con cadenas las puertas del patio para dificultar la entrada de los bomberos y la huida de las llamas de 14 conductores y una familia con dos hijos que dormía en el edificio. La Guardia Civil no ha identificado a los responsables de este último ataque, pero los indicios apuntan a los taxistas bajo sospecha por la escalada de altercados contra los VTC el último año. La policía acusa, como decíamos, a 27 de ellos de integrar una organización criminal que se concertaba para causar daños, coacciones y amenazas a los conductores de empresas como Cabify y Uber.